La calidad de los productos determina la calidad del resultado. Tener alimentos cercanos y de confianza avalan el mejor sabor en tu paladar. Así es la charcutería, una técnica culinaria que mezcla sabor y cultura. Un legado que revivimos en cada una de nuestras recetas. Bienvenidos a las funciones adicionales de Fagor Profesional. En este vídeo vamos a realizar dos recetas en nuestro horno Aicor. En primer lugar, realizaremos una receta de charcutería con jamón asado y bacon. En segundo lugar, realizaremos una bratwurst de lovina. Comenzamos con la primera receta. Para ello mezclamos todos los ingredientes de la salmuera y los llevamos a ebullición hasta que las sales y el azúcar se disuelvan completamente. Lo dejamos enfriar bien e introducimos la pierna deshuesada y la panceta durante 7-10 días. Una vez transcurrido el tiempo, sacamos la carne de la salmuera y lo dejamos reposar 24 horas. Es recomendable realizar el proceso envasado al vacío para que se homogenice la sal por toda la pieza. Por otro lado, procederemos a abridar bien la pierna para que no queden cápsulas de aire y que esté bien compacto, pudiendo usar trasglutaminasa o algo de gelatina animal para unir las piezas si lo deseas. Una vez estén las piezas listas, procedemos a meterlas al horno. Para ello vamos a las funciones adicionales de nuestro horno iCore y seleccionamos charcutería. Elegimos jamón asado y seleccionamos una sonda para medir la temperatura interior, que queremos que sea de 68 grados centígrados. Para realizar el bacon, volvemos al panel de las funciones adicionales y dentro de la charcutería lo seleccionamos. Metemos una segunda bandeja para recuperar los jugos de la pieza. Cuando termine el proceso, estarán listas para degustar. ¡Suscríbete al canal! Vamos con la segunda receta. Para comenzar, troceamos la lubina en dados, no demasiado gruesos, y los disponemos en la picadora junto con las especias y la maicena. A continuación, añadimos la clara de huevo y la emulsionamos. Finalmente, vertemos la nata. Dejamos que se integre bien. Después los trituramos hasta obtener una masa fina y suave. Con ayuda de una embutidora, embutimos las salchichas sin dar demasiada presión. Realizamos toda la tripa sin detenernos y al final hacemos nudos con hilo bramante, dividiendo las salchichas con el tamaño deseado. Para cocinar las salchichas en el horno Aicor, utilizamos la función adicional de charcutería. Esta receta se basa a vapor en 85 grados centígrados hasta obtener una temperatura interior de 75 grados centígrados. Una vez terminado, las abatimos y estarán listas para cuando queramos consumirlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una función adicional que aúna la mar y la tierra, que rompe con lo preestablecido en la charcutería tradicional, porque con tu Aicor todo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!